Palabra de Vida De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, me alegré muchísimo en el Señor de que, ahora por fin, haya vuelto a florecer su interés por mí. Siempre lo habían sentido, pero les faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicieron bien en compartir mis tribulaciones. Ustedes, filipenses, saben además que desde que salí de Macedonia y empecé la misión. Ninguna iglesia, aparte de ustedes, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya me mandaron a Tesalónica, más de una vez, un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos. Busco que los intereses se acumulen a su cuenta. Tengo lo necesario y me sobra. Estoy plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito el donativo de ustedes. ¡Qué suave olor! Sacrificio aceptable y grato a Dios. En pago, mi Dios proveerá todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 112 Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor Su corazón está seguro sin temor, reparte limosna a los pobres, su caridad dura por siempre, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 15 En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, Gánense amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando les falte, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Los fariseos que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo, Ustedes se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que es sublime entre los hombres, es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Luca nos presenta claras enseñanzas a propósito del manejo sobre el dinero. Saquemos tres grandes instrucciones para nuestra vida. La primera, Jesús es tajante al afirmar, no se puede servir a Dios y al dinero. Son dos realidades excluyentes entre sí. El dinero ejerce tal poder de fascinación, de ofuscamiento sobre nuestro corazón, que de alguna manera nos lleva a excluir a Dios de nuestra vida. De hecho, en la Sagrada Escritura solo se le da el título de Señor, al Dios del cielo, y al Señor de esta tierra, Mamón, el dinero. De alguna manera reconocemos que el Señor del mundo, el dinero, se excluye con el Señor del cielo. Por el dinero se mata, por el dinero se vende el cuerpo, por el dinero se traicionan amistades, por el dinero se tranzan los principios, por el dinero se engañan los cónyuges, Por el dinero vendemos el alma al diablo. Jesús, que fue libre frente al dinero, nos alerta, tengamos el dinero, pero con libertad de corazón. Una segunda afirmación en esta misma línea, la fidelidad se va construyendo en los pequeños detalles. El que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo bastante. Pensémoslo en dimensiones concretas de la vida humana. En el uso de los bienes, el robo, en una empresa, a veces empieza con pequeñas cantidades de dinero, y cuando nos tomamos confianza, vamos robando mayores cantidades. En el adulterio del amor, empieza este adulterio, cuando nosotros nos damos pequeñas licencias, en conversaciones, en Whatsapp, en el Facebook, en miradas, en boleticas, en frases insinuantes. Luego no somos capaces de cerrar una relación, que está destruyendo nuestro matrimonio. En las mentiras, hablamos a veces de mentiras pequeñas o piadosas, y luego volvemos nuestra vida a un verdadero engaño. En conclusión, en esta segunda instrucción o enseñanza, a veces abrimos puertas en la vida, que luego no somos capaces de cerrar. Por eso construyamos fidelidades de los pequeños detalles, para ser fieles, cuando vengan las grandes exigencias y compromisos de la vida. En una tercera y última enseñanza, descubramos que el dinero sólo es importante en el Evangelio, si ayuda a construir riquezas en el cielo, a construir el reino de Dios. Sólo seremos recibidos en las moradas eternas, si los bienes materiales que poseímos en el mundo, los utilizamos en actitud de servicio, de solidaridad, de ayuda a los demás. Pero el dinero que con codicia, atesoramos, guardamos sin necesidad, y sin nunca usarlo, se volverá contra nosotros, en el juicio que Dios nos pueda hacer. Hoy pidamos esa sabiduría infinita, necesitamos el dinero, pero no seamos esclavos de él. Hoy encuentra uno una sociedad absolutamente prisionera de sus deseos materiales, probablemente muy impulsados por la publicidad, por la ideología consumista, por los mercados que nos hablan que la vida sólo es grande cuando se tiene abundancia de bienes materiales. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ocho motivos para vivir En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre ocho grandes razones por las que vale la pena vivir. ¡Acompáñanos! Ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes. Escríbete al canal ¿O no? Gracias por ver el video.